Las opiniones manifestadas por las personas aquí entrevistadas no representan la postura del podcast, el proyecto o sus conductoras. Bienvenides a Se Lo Mandó, un podcast que reúne las memorias del arte drag en Bogotá a partir de las voces de sus protagonistas, quienes ocuparon los escenarios. Hablaremos de reinas legendarias, escenarios hoy desaparecidos y momentos sociales de una historia común llena de arte y resistencia. Mi nombre es Ateneo. Y yo soy Manu Mojito. Pónganse cómodos y a mandarse. Bueno, bienvenidos a Se Lo Mandó, este podcast que remembra las historias de nuestras hermanas transformistas drag. Y cuenta un poco de cómo se ha construido toda esta historia que ha abierto espacios, que nos ha enseñado también que el transformismo, el drag, el maquillaje, la fononímica, también son parte de nuestra resistencia, también son parte de nuestros espacios seguros en la noche. Y pues bueno, hoy tenemos a tres invitadas que estoy feliz, nervioso, todo porque realmente son personas que han abierto espacios muy importantes. Son personas fundamentales para la historia del transformismo y pues tenerlas además a las tres hoy sentadas aquí es todo un placer. Con ustedes están Karen Mitchell, Karen Daluxa y Linda Lucía Callejas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy muy emocionado. ¿Cómo están? Bien, bien. También estamos muy emocionados, de verdad. Estamos muy emocionados de poder estar acá esta noche. Ay, no. Feliz de estar compartiendo contigo, pero más feliz de estar reunida a las tres. Sí, Danielino, sí, sí, sí. Hacía mucho. Qué bonito. Bueno, ya estábamos las tres. Gracias a este papel. Entonces, la verdad, felices y pues esperar a ver qué anécdotas nos recordamos. Vamos a recordar qué anécdotas van a venir esta noche, bueno, maravillosas. Qué salva que hay en su cabeza, en su cerebro, de todas las otras. Bueno, pues para comenzar a mí, primero me encantaría saber, bueno, a mí saber y sobre todo que les contemos a las personas pues que nos están viendo quién es cada una. Por ejemplo, quién es Linda Lucía Callejas. Pues mi amor, para mí es un placer maravilloso estar contigo en esta noche. Taramena, para no olvidar, junto a estas grandes divas que han sido también inspiración, para mi talento, para mi arte. Como personas también que están presentes aquí en este momento, que han construido en mí, ¿no? Todo lo que ha sido el arte maravilloso del transformismo. Y pues te cuento, Linda Lucía Callejas, desde el año 90, gracias a varias personas que me brindaron su amor y confianza, nació este lindo personaje. Poco a poco lo fui construyendo de manera como han hecho mis amigas. A través del espectáculo, del arte, el maquillaje, el vestuario y demás. Ah, me encanta. ¿Quién es Karen Balú? Bueno, yo tengo una historia particular porque la verdad, yo soy una travesti frustrada, si se puede decir así. Porque yo todavía vivía, soñé de ser travesti, siempre quise ser travesti, la verdad. Y entonces, por lo que era... Mujer trans o chica trans. En mi época, como estamos hablando de la época, en mi época ser travesti. Y éramos travestis en esa época. Y yo soñaba con ser una gran travesti. Pero desafortunadamente no lo pude hacer por problemas familiares y muchos motivos más. Entonces, el transformismo realmente me dio esa oportunidad de ser la mujer que yo quería verme reflejada en algún momento. Y también soñé con ser artista. Y también no tuve ni los medios económicos. Y muchas cosas faltaron para que eso pudiera hacerse. Y Karen Daluza me dio eso. Me dio el ser la mujer trans que quería ser en algún momento de mi vida. Y ser la artista que hoy en día soy, gracias al transformismo. Ven acá. Y Karen Mitzel. Bueno, mi historia empieza con... Que conocí algún sitio que se llamaba Pisces. Y fui a ver un reinado y había unos chicos que se empezaron a transformar. Bueno, esa braga. Maris Arbana. Y en el ensayo, tres de la tarde, era un chico demasiado delgado. No tenía de lo bien a las doce de la noche. Y no podía creer que existiera esa magia del transformismo. Entonces, yo dije, yo quiero hacerlo algún día. Y un amigo, se llama David, se llamaba David, tuvo la oportunidad de decirme, quiero que participes en mi maja. Y yo, ok, vamos a participar. Fue la primera experiencia y creo que la me desde el comienzo logré calcificar en los finalistas. Pero creo que ahí empezó una carrera grandiosa y con muchos obstáculos, como siempre. Porque la parte económica es fundamental en esta parte del transformismo. Y la familia también. Porque a pesar de los años, y ha pasado mucho tiempo, y a través de la historia, les contaré mi historia. He vivido por mi familia. Entonces, un tiempo que decidí dejar de pensar en los demás. Desviví de este fio. Y ser Karen Michelle y el personaje me ha dado tantas, tantas satisfacciones. Que a pesar de los años que pasan y pasan, sigue creando y sigue dándome muchos triunfos. Muchas satisfacciones. Y la verdad uno piensa en lo santo. El día que desaparezca el personaje que va a ser. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué verdad! Es verdad porque somos esos. Somos transformistas de muchos años, ¿verdad? Con mucha trayectoria. Y uno no se imagina qué sería su vida sin este personaje. ¿Cómo hubiéramos sido? ¿Nos hubiéramos conocido? ¿No nos hubiéramos conocido? Bueno, yo creo que ahí abrimos el espacio a conocer un poquito a estos personajes que construyen y empiezan a edificar una memoria que en la actualidad es totalmente importante para la historia del transformismo. Y a mí por esto me encantaría saber cómo fueron estos inicios como para entrar a este mundo. Como para empezar a hacer estos shows. ¿Cuáles eran también estos lugares que ustedes empezaron a conocer para poder introducirse al mundo del transformismo? Y por supuesto, ¿quiénes eran estas personas que ya estaban ahí, que les inspiraban? Bueno, voy a hablar. En mi caso había una discoteca que existió, que fue muy famosa hace muchos años, que se llamaba La Tasca Santa María. Ahí había un concurso que se llamaba La Hora del Desahogo. Y era un éxito rotundo. Era todos los domingos, era una cosa impresionante. Yo me acuerdo que nosotros trabajábamos en la peluquería y el domingo a las 5, 6 de la tarde ya queríamos que todos juntos se fueran. Nos arreglábamos, nos vestíamos y volábamos para La Tasca. Y si además no hubieran a las 3. Exacto. Lleno, lleno, total. Era un lleno impresionante. Y había un concurso que se llamaba La Hora del Desahogo. Yo empecé allá. Yo empecé y yo hacía temas de hombres, hacía temas de chicos. Y me iba muy bien. Entonces, un día dije, no voy a lanzarme a hacer un tema de mujer porque a mí me gusta ese rollo. Y me lanzé a hacer un tema de mujer y a la gente le gustó. Empecé a tener como ese tipo de aprobación. Y yo dije, bueno, sigamos por ahí. Y entonces hay una artista que ya se murió, que Dios la tenga en su eterna gloria, que se llama Manuela de la Voz. O se llamaba. Y ella muy famosa, muy, muy, muy famosa. Y a veces ella me dijo, yo te quiero maquillarte, te quiero arreglar, te quiero vestir. Y ella, punto, una vez. Yo le dije, bueno, hágalo. Y me quitó cejas, me borró todo, me quitó todo. Y yo ya me montó peluca. Tenía un arte. Esa niña para las pelucas es una cosa impresionante. Cogía unos gatitos así, aromaba unos peleros bellísimos. Y me arregló, me maquilló y salí y hice mi show. Y justo me di cuenta que como que eso era lo mío. Que eso me gustaba. El arte, el escenario, el micrófono, el público, los aplausos. Todo eso me empezó a gustar. Ahí empezó a fluir para mí ese arte del mundo de transformismo. Guau, bueno, como fue ese inicio también en Linda Lucía. Pues mira, de mí te cuento que en el año 90 existía un evento que llamaba Mis Amistad. Que eran chicos que se transformaban por primera vez. En él tuve la oportunidad de conocer grandes artistas como Nini B. Leal. Que después de mucho tiempo, pues, porque hay que ver las grandes para aprender algo de ellas. Entonces, me llevó a la cumbre porque ella me inició después del año 90, 91, a maquillar, a peinar. Así como otras personas que me vistieron y ejercieron mucho arte en mí. Y los cuales les aprendí. Y les debo, pues, mis agradecimientos totales. Mi máxima inspiración del transformismo fue una gran artista que se presentaba en muchos escenarios de Colombia. Sobre todo aquí en la capital, que llamaba Alexa. Alexa, en los años 90, era el símbolo de la belleza, del glamour, de lo sexy, de lo sensual, de todo. Exacto. Nosotras provocamos a veces drama, tristeza y muchas cosas más. Pero ella provocaba, era algo más sensual. Algo más que te invitaba, como en nomás, en el litzing, en la vocalización. Ella siempre la pide. En esa época, y es lo que siempre hemos criticado en la intervalle de litzing. Nosotros hablamos de vocalización e interpretación. Ok. Entonces, ella tenía el litzing. Sí, sí, así también como existía también Rodrigo Blanquicet, que era Jessica Wells. Jessica Wells. Lady Cleo. Lady Cleo. El ingeniero Castirachi. María Castirachi. Exacto. ¿Quién es la reina? Nuestro ejemplo a seguir, ¿cierto? Claro, sí. Bueno. Bueno, sí. No, tranquila, Caravich. Bueno, pues yo pienso que más que una inspiración para mí, fue como un reto. Porque cuando alguien llega a santeanfornismo, en aquella época donde no había dinero. Porque era un truco que llegabas de un pueblo a una ciudad a estudiar. Y era muy, muy costoso. Porque tú veías que las grandes artistas que nombran Andalucía se vestían con Alfredo Barraza. Y se hacen con Vargas Llanos. Con Pedrón en López, los grandes diseñadores les ponían los vestidos de las reinas que iban a Cartagena. Entonces, imagínate las figuras de estos chicos para que pudieran entrar en un vestido de una reina que iba a Cartagena. De María Diego Gutiérrez, de María Monica Urbina. De muchísimas. Entonces, uno decía, Dios santo. Empezamos como a hacer la costura casera. Y a hacer cositas. Y yo logré estar en ese concurso que les conté con eso. Y bueno, luego de ser finalista, paró la historia ahí un poco. Porque, ¿para dónde voy? Hay tantas divas en esta época que son tan famosas. ¿Cómo hago para lograr esta ley? Era muy difícil. Ahora, es mucho más fácil. Los chicos de Vista nos ayudan, participan y están donde quieran. En esa época era muy, muy difícil. Porque el tema también era muy cerrado. Los sitios también eran muy cerrados. Y, bueno, logré participar en el reina del Mamluco. Que la primera vez que participé yo siempre bailé en el grupo de asas del colegio. Y eso te dice, no, yo bailo San Juanero. Cuando fui a bailar San Juanero, un Dios santo. El oso, porque yo no tenía ni idea de San Juanero. El vestuario no queda ni es. Nada, ni es. Volví al siguiente año. Y ya me firmaré un poquito. Y logré quedar de princesa. Y dije, no, este no es. Entonces, volví al tercer año. Y, bueno, ya me preparé. Ahí ya mi nivel real, mi amigo alcanzó a ser parte de esta historia que nos contamos. Y logré coronarme como reina nacional del Mamluco Nacional en Bogotá. Luego fui a participar en el año siguiente que entregué la corona a Neiva. Ya tenía la experiencia. Entonces, gané en Neiva. Y ya era la primera transformista que ganaba de orinados nacionales. Y, aunque sí, negativos. Y, pues, eso me empezó como a crear una estatua. Empezaron a llamar para el show. Y, tanto que ya el tercer año entregué la corona del Mamluco en Bogotá. Y el siguiente año ya fui la presentadora del contuso. Ok. Entonces, ahí empezó mi historia. Y, pues, referente a todas las personas que estaban. Como decía, estaba Jessica West. Francesca de Dicleo. Dicleo, el ingeniero de la ciudad. Y, Arias Smith. Y, Arias Smith. Francesca Rossi. Y, fue algo muy triste también porque llegó una pandemia para la comunidad. Cuando todos estos artistas los empezaron a abandonar al tiempo. Sí. Sí, fue una pandemia. Y, ¿y eso qué? ¿De la que te cuente? De niño. De niño. Más conocida como el beato. O niño. O niño. O la que te cuente. O jugabos tenis. O bueno, pues, lo que se hace hoy en día. En esta época era así, a secasía. Y, era como si supieran que ella se muriera en la epidemia. No se te acercaban, no te miraban, no te tocaban, se te acababa la vea. Grandes artistas, por ejemplo, en el caso de Inari. Que fue una de las grandes divas. Y, de verdad. Excelente. Una excelente transformista y artista del maquillaje. Y su gran peluquería. Cuando la gente se entregó, que era portador. Automáticamente se le acabó. Desafortunadamente. Será, no sé, ahora creo que se es más manejable. La verdad que en la época era muy, muy difícil. Ser gay y ser portador. Sí. Era. Vaya de mi, no sé. Bastante. Yo lo tenía entonces, lo tenía por lo que hicieron. Pero, me abrieron las puertas. Yo quiero ver, como en el nivel que digamos, transformista. Y la que quede en ese nivel. Y, pues, los chicos ya fueron culpiados. Continuaste. Antes, algo si aún existe. Y, calma. Pero retiradísima es transformismo. Bueno. Yo quiero acortar cuando tú hablas del evento de Reynado Nacional del Bambuco. Porque fue la primera vez que yo vi a Karine Michelle vestida de mujer. Nunca yo la había visto. Y la vi participar en ese concurso. Tú ganaste. Representaste el departamento de Cauca. Si no ves que hubo conmigo. Y tú ganaste. A mí me pareció tan linda. La verdad, sinceramente, me pareció tan linda. Yo la vi y le decía. Ay, tan linda. La sonrisa tan linda. Porque se me hubiera parecido. Porque yo era una sonrisa linda. Entonces, yo la vi tan linda. Me pareció tan linda. Y le vi bailar. Y me pareció precioso el baile. Y a linda Lucía Callejas la vi por primera vez también en un Miss Colombia que organizó. En el último Miss Colombia que organizó la Jessica Wells. Creo que en Champán. Creo que fue en Champán, sí. También estaba bellísimo. Bueno, siempre ha sido bella. A mí me parece muy interesante hablar como desde el transformismo, desde este lugar. Histórico, pero que también nos corresponde a nosotros. Porque yo creo que en la actualidad hay que Drag, que RuPaul, que Senna Ballroom, que un montón de cosas. Que vienen del extranjero realmente. Pero el transformismo, los reinados, el bambuco. Todo esto empieza a ser algo de nuestras raíces, autóctono. La creación de sus espacios. Que por eso preguntarles ahorita cuál sería la carrera de una transformista. Pues yo creo que más bien sería cómo ustedes empezaron a construir esos espacios también. O esos lugares que las llevan hoy a ser el ícono cultural que son en Colombia. Porque pues desde la dinastía Callejas. Desde Miss Gay. Miss Gay. ¿Es Miss Gay solito? Sí. Desde Miss Gay, desde el festival del bambuco. Todo esto empieza a construir también un montón de espacios que las personas pueden acceder y pueden empezar a construir. Ahí sí, Carrera. ¿Cuáles serían esos espacios que ustedes creen también aportaron, construyeron? Y pues también cómo llegaron a esto. A mí me encantaría conocer de pronto de Linda Lucía también. Toda esta legendaria casa. Porque yo creo que es la casa más importante también en Colombia. La casa Callejas. ¿Cómo se construyó toda esa historia? Ah, gracias mi amor. Pues vea. Lo más importante para mí es que en el año 90. Quería participar en los chicos que por primera vez se transformaban. Yo quería ser simplemente como Alexa. Para mí no había otro transformista y no a Alexa. Había mucho más. Personas de las cuales aprendí muchísimo porque como yo le decía a Inari Smith. Que era un libro abierto para uno aprender lo que era el drama. Muchas cosas, ¿no? Así como ellas han aportado para mi vida. Como otros artistas que han aportado para mi vida. También agradecer mucho siempre mi vida a Manuel Corrales. Quien ha sido el presentador de todos los escenarios donde hemos estado todas. Él me dijo y me buscó un apoyo con un lugar que era solo de chicas. Era un bar de mujeres lesbianas. Ok. Cuando yo quería participar teníamos que tener el aval de dicho sitio. Fui con Manuel Corrales y me dijeron que no, que ya no estaban interesadas en llevar a un transformista. Porque ya no desconocían de esos eventos. Pero entonces Manuel dijo, no, Linda Lucía tiene todo para transformarse. Simplemente quiere que sea música o buen trago. Entonces, el que ahora llama Leos, ¿no? El mismo lugar de Leos. Retomamos hoy. Exacto, sí. Entonces, pues, sí. Gracias a Manuel Corrales me dio la oportunidad de un día estar en Champán. Que quedaba en la 32 con Carrera 13. Donde nos presentamos todas. Espectacular. Disfrutamos todas de muchos espacios, de muchos eventos. Entonces, como te digo, con Jessica Wells, con Lady Cleo, con Inive Leal. Porque yo tuve la oportunidad de participar ese año con Inive Leal. Que llevaba todo su esplendor y belleza. Y, pues, todo, ¿no? Todo uno va absorbiendo todas estas cosas positivas para construir el personaje. Pero lo que me dicen de la leyenda, ¡ay, qué rico! Ser un ícono. Y no ser olvidado jamás. Como yo nunca olvidaré esas personas tan flamantes. Flamantes, hermosas. Que hicieron nacer en mí. Y llevaré siempre en las venas impregnado ese perfume y ese glamour de esos grandes artistas transformistas. Porque es que el ser transformista no es simplemente arreglarnos como ustedes nos pueden ver. Sino es tener por dentro todo eso que podemos brindarle a otros. Ese amor, ese carisma. Y sobre todo esa gran enseñanza, ¿no? Porque un día nos iremos. Más tarde que nunca. Más tarde que nunca. Pero vamos a dejar un legado para que todas, al menos, aprendan a ponerse un rulo. Y a meterse una laca. Como me enseñó a mí, Nini Benial. No, porque es que Nini Benial, yo me dejé crecer el cabello como ocho años. Porque, pues, Luis Borges me decía, déjate crecer el cabello. Y para mí, ir a buscarle donde Lupita de la Vega, que es una gran transformista que admiro mucho. Lupita. Lupita, bueno. Lupita es otra. Ah, sí. Espera, Vega. Es, bueno, sí, nuestra amiga Barraza. Entonces, Lupita, la verdad, también ha sido una gran persona. Y en la peluquería de ella, Nini Benial me arreglaba. O Luis Borges. Entonces, me dejé crecer el cabello como la peluca que llevo hoy. Y para mí era muy satisfactorio llegar con el cabello muy limpio. Pero, pues, que me cepillara, me colocara rulos. Y mientras los rulos me agarraba, me maquillaba. Él consó todo su sistema impecable de maquillaje. Me hacía lucir bella. Porque, pues, cuando iniciamos, exageramos un poco en maquillaje, en demasiadas cosas. Y gracias a él, a Luis Borges, gracias a Lupita, gracias a Karen Mitchell, gracias a todas. A Jen Rubiano. A Jen Rubiano, que me vestía en esa época. Pues, inicialmente, yo inicié vestiéndome con Medusa. Medusa Flanagan. Daniel Ariza. Daniel Ariza. Que fue una gran transformista. Y de hecho... Y de hecho cómico. ¿Cómo era que llamaba ella? Petronila Espernancación. Petronila Espernancación. Era espectacular. Era un show espectacular. Era célebre. Ella me vistió. Ella llegó a Champán ese año. Y me dijo, ¿qué te vas a poner de coronación? Yo saqué un vestido sencillo. Y le dije, mira, traigo este. Un vestido extraple con dos tiritas. Dijo, no, no, no. Tienes que ponerte este vestido. Y abrió una bolsa y sacudió el vestido. Dijo, póngase eso. Yo le dije, pero es corto. Dijo, no importa. Mira, aquí están todas las arandelas con ganchos de pelo. Añádalas. Y así lo hice. Empecé yo a añadir todo eso. Y el vestido ya era de Henry Rubiano. Un vestido que le había hecho a Medusa Flanagan. O Petronila Espernancación. Cuando era cómica. Y pues esa noche me coroné. Ok. Lo más lindo para mí fue que antes de estar en el evento, Jessica Wells nos preguntó. Rodrigo Blanquise, quien era el organizador de mis amistades a esa época. ¿Ustedes quieren pregunta o mejor no? Quitamos las preguntas. Yo dije, bueno, miré a todos los participantes. Dijeron que no. No, no, no. Preguntan no. Cuando estábamos en plena coronación, Jessica Wells se arrimó y me vio así desafiante. Y me dijo, Linda Lucía, ¿pregunta sí o no? Entonces yo dije, sí, sí, sí. Pregunta para sí. Para ti, ¿qué es lo más importante en este momento de la palabra amistad? Entonces, pues bueno, el Espíritu Santo como siempre me ilumina. Y la respuesta. Y la respuesta fue divina. Y bueno, pues desde ese momento sentí toda la energía del público, la admiración. Y empecé a crecer como artista y transformista. Ok, wow. Wow, me encanta. Es que creo que Linda Lucía fue como esa parte que aparece un transformista para quedarse, ¿no? Con una historia y con una evolución muy rápida. Porque en el transformismo para que las personas puedan aparecer en muchos lugares y estar. Pero lo más difícil de ser transformista es mantenerse y evolucionar. Y Linda Lucía llegó un momento que evolucionó súper rápido. Y todo el mundo hablaba de Linda Lucía, de su belleza. Empezó, fue casi uno de los primeros que uno vio que la peinaban con el cabello de él adelante. Y se lo empataban con la peluca, entonces parecía que tuviera su cabello. Cosa que ninguna lograba, porque todos nos poníamos friquillo. El Espiano, el Espiano, el Peluca. Si nos poníamos los tips, pues entonces para que tratara los tips. Y pues Linda Lucía llegó a romper con todos estos hábitos. Y bueno, ahí empezó una gran carrera y creo que ahí va para arriba todo esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, mamá! Digamos que en el caso de los reinados, los eventos, los espacios que empiezan a construirse. Sin duda hay muchos que pueden empezar a recordar un poquito. Y uno de ellos pues es el Miss Gay, que yo creo que has construido. Ha sido también como este espacio súper fundamental también para que las personas empiecen a darse a conocer. Para que se creen también estas divas que pues ha salido de este concurso. Yo quisiera que me contaras un poquito también cómo fue ese proceso de crearlo. De llegar a que se volviera este espacio tan importante que creaste. Bueno, en mi caso yo inicié con Miss Mundo Colombia. Inicié con este concurso. ¿Por qué inicié con el concurso? Porque como transformista ya había cumplido muchas metas. Ya había logrado participar en diversos concursos. He tenido la fortuna de ganar muchos. De perder muchos también. Y entonces llega un momento en que tú dices, ya no estoy para participar en un concurso. Ya tengo los años que ya competí con niños tan jóvenes, tan lindos, que nacen hoy en día. Que no sé, es una raza evolucionaria. Nacen bellísimos. Como que ya no es. Pero hay que mantener el nombre de Carindaluxa vigente de alguna manera. Entonces yo consideré que la mejor manera de mantenerlo vigente era organizando un concurso. En mi caso yo ya tenía un nombre. Ya tenía credibilidad en el medio. Y tenía credibilidad en los niños aspirantes. Entonces empecé con Miss Mundo Colombia. Lo hice en La Tazca Santa María. Una discoteca que ya les mencioné anteriormente. ¿Cómo es que se llama? Eduardo Uribe. Eduardo Uribe. Un saludo a Eduardo Uribe si me está viendo porque tengo mucho que agradecerle. Mucho porque de ahí nacimos grandes divas y grandes artistas. Y está vivo. Y está vivo todavía. Entonces inicié mi concurso, Miss Mundo Colombia. Y me sorprendió porque la primera vez que yo hice la convocatoria fue lleno total. Había 19 participantes. Fue una cosa de locos. Y me gustó la idea de dirigir, de organizar, de estar al frente. ¿Me entiendes? Ya no estar como antes frente a la cámara, sino detrás de ella. Organizando y asesorando. Porque empecé a asesorar. Llegué a tener mi casa de reinas también. Y la suspendí porque realmente me cansó. Sinceramente, me cansó tanto. Estaba maquillando, transformista y todas esas cosas. Es algo que necesita tener la paciencia. La paciencia que tienen estas dos divas. Porque realmente yo no la tengo. Sinceramente no la tengo. Entonces yo clausuré lo que era la casa de reinas como tal. Y me dediqué solamente a organizar el concurso. Entonces empecé con Miss Mundo Colombia en el año 2000. Fue un éxito rotundo, gracias a Dios. Y vi que me gustó el día anterior. Después organicé el Reynado Nacional del Folklore. Que era un evento que no existía. Que demanda muchísimo, muchísimo a la participante. Porque tiene que tener mucho dinero realmente. Y talento, además. Porque ella tiene que cantar, bailar. Tocar instrumentos. Salir con bailarines. Salir todo un espectáculo. Lo organicé durante 10 años. Pero con 10 años que realmente, en mi caso, a mí me dejó perdidas. O sea, yo generalmente había mucho lo que invertía en el evento. Porque no quería que se acabara. Pero me di cuenta que estaba como pisando en tierra mala. ¿Me entiendes? Estaba invirtiendo mucho, mucho dinero. Mucho tiempo. Porque organizar un concurso es una cosa impresionante. O sea, la gente piensa que uno organiza un concurso. Y que, wow, ya lo organizó. Y no es así. Genera mucho estrés. Mucho tiempo. Mucha dedicación. Tienes que estar llamando, rogando, participando. Oye, mira que no sé que te llaman a última hora. Me voy a retirar por esto. Me voy a retirar por lo otro. Tú sacas tus vestidos. Saca lo que tienes para poner. Pero yo te veía después de que te llegó al concurso. Viajando a Cartagena, Miami. Pero no eran con las ganancias. Era con las ganancias de mi trabajo personal. Porque realmente yo... Justo el otro día el concurso. Yo nunca he vivido el transformismo. Esa es la verdad. Lo voy a decir sinceramente. Jamás he vivido el transformismo. Porque yo pienso que se puede vivir el transformismo. Si tú le das una carrera como debe ser. Con todo. Con todas las arandelas que debe tener un artista profesional. Pero yo ya no estoy para dedicarle mi tiempo absoluto a eso. No lo hago. Entonces me dediqué a otras cosas. Que también me generaron gracias a Dios mis dividendos. Y después de eso cancelé este concurso. Y ahora tengo el Show to Show World Star. Vamos a ver esta versión. Y Miss Mundo Colombia tiene 23 años de trayectoria. Y de ahí quiero que sepas Manu. Han salido los mejores transformistas del país. Han pasado por Miss Mundo Colombia. Todos. Todos. Desde Natalia Peralta. Mario de Givenchy. Raiza Minnelli. O sea. Todas que tú conoces hoy en día. Que tienen un nombre. Todas han estado en Miss Mundo Colombia. Amo. Y es un concurso que se ha caracterizado por ser lindo. Transparente. Sobre todo eso. Muy transparente. Muy honesto. Y que la gente masivamente asiste. Tanto participantes. Como espectadores. Eso es importante hablar Dani. De esa parte. Bueno. Karen Daluxa. De que siempre la gente. La gente siempre nos critica. Y nos dice que el concurso está montado. Y hablábamos precisamente eso con Karen Daluxa. Y con toda la gente. ¿Qué necesidad tenemos de montar a un participante? Cuando no nos genera sino gastos. Nada. Exacto. O sea. Si yo tuviera un participante que me dijera. Karen Michelle. Te voy a cocinar 10 millones de pesos para que yo gane. No pensaría. Pero resulta que estos chicos a la hora de participar. No tienen para el taxi. Les falta para el magno. Entonces como organizador. Todo lo quieren gratis. Como organizador. A mí en qué me conviene. Montar a una persona. Si yo he tenido que sufrir todo ese proceso del transformismo. Claro. Para llegar. Entonces. Quiero que la gente deje ya tanta polémica. Dejen tanta peleadera. Y que respeten los fallos. Porque si la gente. Un jurado los escoges porque algo vio. Exacto. No. No tendríamos un jurado. Los escogeríamos nosotros mismos. Exacto. Además chicos. Les quiero decir una cosa de una vez. Si ustedes realmente sienten. Que un evento está montado. No participo. Si yo pueda participar en un evento. Y a mí me dicen. Está montado para ti. Para ti. Para ti. No participo. Pero dicen que está montado. Y participan. Y cuando no ganan. Entonces van y llegan. Malos comentarios. Generalmente cosas. Claro. Pero lo más cómico de todo. Es que. Nunca ganan la que está montada. No. Dicen que está montada. Sí. De verdad. Sí. Bueno. Ahí. En ese espacio. Obviamente. También. De. De. Concursos. Reinados. Pues está. El bambuco. Que también. Yo creo que. Tú empezaste a construir. No. No recuerdo. Exactamente. Cuántos años lleva. Pero. Es una. Es cifra importante. No me da hacer cuenta. Porque tengo acá. Es casi 38 años. Pero el concurso. Lleva 36. Este. Estaba muy bien. Bueno. Como les contaba. Yo. Participé. Durante dos años. Al tercero. Lo logré. Al cuarto. Fui presentadora. Y al quinto. Ya. El bar. Donde lo hacíamos. Que era. Bueno. Pasó por muchos. Y eso. Se empezó en la escondida. Y quedaba en el centro. Luego pasó el chambán. Y de chambán. El dueño. Pues. Quitó su sitio. Y se enfermó. Y se retiró del evento. El evento quedó. Al aire libre. Yo lo tomé. Y empecé a hacerlo. Y empezó. Por muchos bares en Bogotá. Que nos podían. Ofrecer. Esta. Esta posibilidad. Y empezamos a trabajar. Ya como organizadora. Y como presentadora. Y es un concurso de verdad. Muy. Muy. Muy difícil. Porque. Como decía. Karen Darrux. Karen Darrux. Para participar en un reinado de belleza. Pues necesitas. Un vestido de corazón. Un vestido de baño. Claro. Un vestido de cuerpo. Y ya. Para San Juan Hilo. Si no tienes un bailarín. Talento. Un traje de San Juan Hilo. Que es costoso. Un bailarín. Que tiene que prepararse. Por más de tres meses. Para poder. Sí. Es verdad. Entonces es un reinado. Demasiado. Demasiado costoso. Empezamos a trabajar en el reinado. Siempre afortunado. De tener el jurado. Siempre a las reinas nacionales. A los parejos oficiales. Del Bambuco. Creo que en un concurso de San Juan Hilo. Debe haber gente. Que sepa de San Juan Hilo. A mí no me interesa. Tener una actriz famosa. O un modelo famoso. Si no. Saberte San Juan Hilo. Entonces. Empecé a construir. Este. Y fue muy chistoso. Porque cuando tomé. La rienda. De este concurso. Yo tenía una pareja. Y te había prometido. Que. Ya no me volvió a vestir. Tener. Yo le dije. Por esta vez. Nomás. Entonces. El joven. Él me dejó. Pero dijo. No te puedes depilar el pecho. Ni nada. Entonces. Mis vestidos eran. De cuello tortugado. Hasta acá. Tapados. Y llegó un día. Que esta relación se acabó. Y entonces. A partir de ese momento. Aprendí. Que uno tiene que vivir la vida. En lo que uno. Quiera. Como se sienta bien. Y la persona que te quiere. Te acepta. Exacto. Como eres. Total. Tú no puedes dejar de vivir. Ni dejar de soñar por las personas. Entonces. Yo tuve una experiencia. Muy. Muy. Tráfica. En mi vida. Que es la pérdida de mi madre. Y toda la vida. Yo he vivido. De que. En mi familia. Supieran. Quien soy yo. No por mis hermanos. Era por mi madre. Porque era una mujer del pueblo. Creo que si yo le hubiera contado. Me hubiera aceptado. Pero creo que era. Como ese respeto. Ese miedo. Que siempre. Como cogía a mi personaje. Y a veces. Mis hermanas. Lo vieron vestido de mujer. Yo a mí. Y me veían. En el Facebook. Y yo bloqueaba a todo el mundo. Yo no sabía. Cómo hacer. Para bloquear. Para que esta información. No llegara. Fue algo muy. Muy traumático para mí. Bueno. Hace dos años. Me dio. Por COVID. Mi madre. Stray. Hay que ir. Entonces. Ahí. Entendí. Que. Ya no voy a esconderme. Que ya no voy. Mis hermanas me dicen. A esa idea. Pues. No busquen. Si quieren encontrar cosas. Busquen. Si no quieren encontrar cosas. No busquen. Dijo Juan Gabriel. Lo que se pregunta. No se ve. O lo que se ve. No se pregunto. Entonces. Fue una experiencia. Bonita. Y bueno. Llevo. Con el. Con el concurso. Treinta y seis años. Cumplimos este año. Exitosa. Este año. Tuvimos la oportunidad. Que Teatrón. Nos abrió un espacio. Caixa. Grandísimo. Y bueno. Fue algo. Maravilloso. Vamos luchando. Vamos creciendo. También tengo la oportunidad. De viajar por el mundo. El año pasado. Participé en un concurso. Que dicen. Que a mi edad. Ya no. Ya estoy para la tierra. Y no. No tengo que retirarme. Tengo que seguir cumpliendo sueños. Y abriendo espacios. ¡Chao! En el mundo latino. Elite. La gente dice. Que el líder es viejita. Yo. Especie. Dice. Que son mujeres grandes. Sea cuerpadas. Unos chingados. De tamaño. De tamaño. Y. Logré ganar este concurso para Colombia. Y no representando a Colombia. Representé a la Gran Manzana en Nueva York. Y bueno. Ha sido maravilloso viajar por todo el mundo. Porque estuve este año en Washington. Estuve en Nueva York. Estuve en España. Estuve en. Bueno. En muchos países. Y la verdad. Llevando esta corona con orgullo. Y demostrándole a la gente. Que los sueños se cumplen. Y que hay que abrir espacios. Que no critiquen a la gente. Y no hay edad para cumplir un sueño. Dejen que la gente fluya. Y ustedes vayan detrás. Compriendo sueños. Me encanta. Me encanta. Yo. Yo. Creo que aquí hemos hecho un ejercicio de memoria. Muy, muy, muy enriquecedor. Y hemos hablado como de los espacios. De los lugares. Los bares. Los reinados. Concursos. Que me encantaría de pronto. Aquí entre. Pues entre ustedes tres. Entre nos. Que me comentaran. O que me comentaran. No. Que hiciéramos el ejercicio de memoria. De cuáles eran esos reinados. Concursos significativos. En el transformismo. Que ustedes recuerden. Que de pronto se nos haya salido. Ahorita. En la char. Que quieran recordar. Pues la verdad. Para mí. Para mí. La orquídea de oro. La orquídea de plata. Perdón. Era un concurso que lo hacía. Félix Rodríguez. Que era el verdadero templo del transformismo. Porque hoy en día. Es que el transformismo. La verdad. Sinceramente. Con todo el respeto. De los transformistas. Hoy en día. En mi opinión. Se ha perrateado. ¿Me entiendes? Nosotros vestíamos. Porque éramos artistas. ¿Me entiendes? Porque pensábamos un espectáculo. La gente apagaba. Podría vernos. Nos producíamos. De verdad. Nos llenábamos de espuma. De media. De todo. Nos armábamos. De verdad. Hoy yo siento que los chicos. Hoy en día. Se visten. Para salir a rumbear. Para que el hombre las vea. Para bailar. Para el relajo. Para una cosa para la otra. No hablo de todo. No estoy generalizando. Pero sí se ha dañado. Desafortunadamente. Se ha perdido. Lo que nosotros llamamos. El caché. De verdad. Transformarse. De que. Cuando a ti te vean. De hombre. No te reconozcan. No digan. Ay. Esa es linda Lucía. Ay. Esa es. Es calinicero. Ay. Es cali indaluzza. No. Que la gente diga. Guau. Cómo se transformó. Realmente te ves diferente. No eres la misma persona. Entonces. Eso. En ese caso pasó. Y en mi caso. Era la orquídea de plata. Era mi sueño. Realmente participé en la orquídea de plata. Y ganaste. Y lo gané afortunadamente. Gracias a Dios. Y la Lucía también. Sí. También. A que. Tú viste la primera. Yo me acuerdo que. Cademysiel fue la primera. La más joven. Pero no. No había. No había. No había como te decía yo. No había un título como tal. ¿No? Lo que pasa es que antes se llamaba el transformista del año. Exacto. Todos los que hacían el show durante el año se presentaban al final y escogían a lo mejor. Yo tuve la oportunidad de ganar la primera versión. Pero uno se llamaba Orquídea. El próximo año ya se colocaron Orquídea. Hoy en día se puede hacerlo todo. Con amor. Quizás esta noche sea mi noche. Yo quiero sentirme herida una vez más. En este caso en realidad he sentido a muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Aquí teme esta soledad. ¡Oh! 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 Con aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve En un día abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Cada noche tras noche Ahora soy yo, feliz y feliz Con mi luna, cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Bueno, yo creo que, bueno, primero es un placer de verdad para mí Que hayamos recordado, abierto este espacio Para contar estas historias que son realmente únicas Y un privilegio poder escucharlas, además de las tres Y me encantaría ir cerrando con este tema que yo creo que ahorita Refiere mucho a la modernidad de los lugares ahora Y es el drag que empiezan a ser como este drag RuPaul, este drag Pues que también de alguna manera ha cambiado ahorita esta actualidad Pero yo sé que el drag ya también desde antes había habitado la escena del transformismo Entonces me encantaría saber, primero para ustedes ¿Cuál es la diferencia entre el transformismo y el drag? ¿Y cómo era ese drag que ustedes recuerdan también que empezó a nacer aquí en Colombia? Bueno, pues yo creo que tuve la oportunidad de ver ese cambio del transformismo al drag Y lo hicieron en Zona Franca Ahí empezó el primer drag star Y eran personas que se empezaban a maquillar demasiado exagerado Y eran maquillajes demasiado brillantes y ropas demasiado llamativas Pero había una parte importante que hacía parte del drag más que el maquillaje Más que eran las zapatos Todas las botas eran de 25 centímetros y eso hacía parte del drag Si un drag no tenía esas botas no era drag Creo que eso ahora a la modernidad se ha perdido un poco Y creo que eso me encanta de Islas Canarias Que no ha perdido esa parte Tú ves a los drag en Islas Canarias y puedes salir sin cuenta Y todos tienen las botas de 20, 50, bailan Con el cuento de que ahora no se ponen las botas porque no pueden bailar En Islas Canarias dan botas, abren, se levantan y hacen todo Entonces creo, para mí, respetando esa parte que no me corresponde Pero, y yo fui drag stand teatrón Para eso es la pregunta Creo que cuando yo participé también era uno de los requisitos Si tú no tenías botas de 25 centímetros no era drag Entonces ahora ha cambiado un poco Ahora creo que hay mucho movimiento, mucho cambio de vestuario Pero poca vocalización ¿Y en Lindales se ha...? Mi amor, sí, pues excelente es artista Las drag son excelentes artistas Desde su sentir, su expresión Un poco más fuerte, un poco más tosca Un poco más coreográfica Cosa pues que nosotros no podemos hacer spleen y dar vuelta en robas Pero ellos sí lo hacen Y no necesariamente siendo muchas veces gay Son simplemente hombres que se transforman Y me liberan toda esa adrenalina como la liberamos nosotras Estamos dispuestos a sentir, sacar, relacar, explorar y ser felices Me encanta Totalmente No, realmente para mí es todo un honor Haber compartido este espacio con ustedes Haber realmente conocido un poquito más de sus trayectorias Desde la admiración, desde todo lo que también nos merece la actualidad Quisiera agradecerles por abrir esos espacios Por creer en ustedes y creer también en este arte En reivindicarlo, en darle también una voz, un espacio, un lugar Que yo creo que eso es algo único Compartirlo desde tener casas Compartirlo con las hijas Compartirlo con las amigas Yo creo que eso también es algo que abre espacio en la actualidad Y deja una brecha intachable en lo que ustedes han construido Entonces desde Radio Tituta Desde Se lo mandó Desde este podcast y este espacio Pues quisiera darles las gracias Gracias a ti Como dice el podcast, se lo mandaste Ah, no se lo mandaron, se lo mandaron Y por eso pues me encantaría poder pues en el futuro también abrir espacio A que podamos extender esta charla Porque por supuesto se nos habrá quedado mil historias En el tintero, pero yo sé que la vida nos va a dar mucho, mucho tiempo Para poder seguir construyendo esta historia Entonces no me queda más que agradecerles Y pues si quieren decir algo más O sienten que de pronto se nos escapó algo Me encantaría que lo compartieran Se nos ha escapado algo Yo creo que hay muchísimos artistas Más hervidas, más modernos Y así como ellas, como nosotras Como nosotras y como otras más como nosotras Que busquen las nuevas generaciones A través de nosotros El voz a voz Porque yo creo que eso todavía no está en internet Pero pueden buscar y aprender de Karen Mitchell un poco De Karen Danusa De Linda Lucía De Marisela De Cristal De Rini Beleán De Lupita Yajaira de la Vega Rodrigo Larquise Jessica Wells Ariana Falazzi ¿Cómo era que llamaba Naudier? Pues la Nisula La Nisula Bueno, Nisula Bueno, si nos queremos aquí también Son muchas Son muchas Yo sí quisiera por ejemplo Responderte muy cortamente La pregunta Sobre La diferencia de transformismo al drag Yo no creo que haya una diferencia Como tal en el nombre ¿No? Pienso que el drag Es una extensión Del transformismo Es como una evolución Pero sigue siendo un transformista Nosotros somos una clase de transformista Los drag son otra clase de transformismo Porque es que el transformismo reúne absolutamente todo Te puedes transformar en gato En perro En lobo En drag queen En muy maquillada Poco maquillada Como nosotras Y siempre va a ser transformismo Entonces el transformismo reúne exactamente todo Así que bienvenida a la drag Y bienvenida a todo el mundo del transformismo Que cero Totalmente Sí, gracias Yo también quiero también Para cenar este espacio De la gracia de todas Bueno Muchos nombres De nuestra artista Se nos escapan Pero saben que están En toda parte de nuestra vida Todas Pero también Hay ángeles que tenemos En mi camino Con los personajes Hayán sabido Yo tengo que agradecer A Henry Juliano Mi hermano Que ha sido mi diseñador Desde el inicio Hasta el día de hoy Que estoy con ellos A Sergio Acuña Eduardo Pagar En Nueva York Que han sido Mis personas Mis amigos Mis ángeles Que me han llevado A conocer otro mundo Otro camino Y que han logrado Que Karen Michelle Traspase espacios Y sea el personaje Que hoy soy Hay artistas maravillosos Que quiero muchísimo Que admiro Que respeto Que ya saben Amigos que siempre Me han apoyado De todo corazón Nos quedaríamos nombrándolos Pero la verdad Gracias a todos Por creer en Karen Michelle Por querer a Karen Michelle Y también por criticarla Porque eso también Nos hace maravilloso Bueno Pues Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarnos En este podcast El día de hoy Espero que se suscriban Le den like Nos dejen sus comentarios Y por supuesto Nos compartan Ya saben Que nos encuentran En YouTube En Spotify En todas las redes De podcast Y pues Ya saben Que nos lo tenemos Que mandar Todos los días La que se quiera Transformar Y la que se quiera Y la que se quiera Se quedó Se quedó Desde que yo Y la que se quiera 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 Te estaba esperando Proyecto Sirviendo el té Construcciones de memorias Y archivos Del arte drag En Bogotá Y es posible Gracias a la beca Para el reconocimiento Y la activación Del patrimonio cultural De sectores sociales Del 2023 Concedida por el Instituto Distrital De patrimonio cultural